Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends. Hoy vamos a abrir las segundas 10 cajas, o sea, ya habíamos hecho un video con las 10 primeras. Salió algo legendario en esas primeras 10, vamos a ver si tenemos suerte y también sale algo legendario en estas 10. También tengo 13.800 de las monedas rojas, así que me voy a comprar un personaje de los dos que tenemos para debloquear en este momento. Y nada, bueno, voy a empezar a abrir. A ver, este video no sé cuándo lo voy a subir, capaz que lo subo y ya salió otro personaje, pero bueno, en el momento que hice esto, solamente tenemos a estos dos para desbloquear. Pero sé que pronto va a salir uno, uno nuevo, no sé cuándo. Pero bueno, nada, arrancamos con la primera caja, vamos a abrir la primera caja. El primero pack, el primer pack. Salió algo raro, todo lo demás me parece que es común, sí. Salió una frase de presentación para el lifeline. Después tenemos un aspecto de arma para la Mozambique, se lo voy a equipar. Y tenemos un aspecto raro para la Eva 8. Tengo una equipada, así que no sé si equiparle esta. Bueno, se lo voy a equipar y cualquier cosa después veo si me gusta más la que tenía antes y la cambio. Ok, vamos con la siguiente caja. Siguiente pack. Salió de vuelta algo raro y lo demás creo que es común. Sí. Tenemos material de fabricación, 15 nada más. Frase de presentación para Wright. Se lo voy a equipar porque no tengo ninguna. Y tenemos un aspecto raro para Pathfinder. Para Pathfinder, así que se lo voy a equipar porque no tengo ninguno. Ok. Nos quedan ocho packs. Abrimos el siguiente. Vamos, algo épico, por favor. Dos cosas raras esta vez y una sola común. Tenemos una frase de presentación para Mirage. ¿Quién quiere subir? ¿Quién? Se lo voy a equipar porque no tengo nada. Después tenemos aspecto raro para la G7 Scout. Ya tengo una equipada. No me gusta mucho esta, así que no se la voy a equipar. Y tenemos este aspecto raro para la R99. No me gusta, pero no tengo otra, así que se la voy a equipar también. Ok. Nos quedan siete cajas. Voy a desbloquear al personaje. Tenía pensado desbloquear a Mirage. Otra leyenda. No sé si ya la compré. No. Acá. Desbloquear con las monedas rojas. Tenemos 13.800. Nos cuesta 12.000. Así que hecho. Perfecto. Ahora solo nos va a quedar Caustic para desbloquear. Tenemos a Mirage acá. Que lo tendré que probar porque nunca lo jugué, obviamente. Así que, bueno. Seguimos con los packs. Vamos. Nos quedan siete. Vamos a ver el siguiente. Una cosa sola rara y todo común. No me sale ni siquiera algo épico. Marco de bandera para... Para Caustic ya tengo otro. Así que no lo voy a equipar. Tenemos una skin para la Lombow. No tengo ninguna. Así que si la equipamos. Y tenemos una voz. De Bangalore. Frase de presentación. Si la equipamos también. No tengo ninguna. Bueno. Vamos con los últimos seis paquetes. Bueno. Salió algo épico. Por lo menos hay dos raros. Épico es la parte de... Bueno. Sería una estadística para Riot. Épico. Los materiales de fabricación. Doscientos. Ok. Este aspecto de arma para el Mozambique. Me gusta más que me había salido. Me gusta más que el modelo es el Laguna. Así que se lo voy a equipar. Está bueno. Está bueno. No es un arma que me gusta mucho. Bueno. Creo que a nadie le gusta la Mozambique. Pero. Bueno. Si nos toca jugar con la Mozambique. Ya tenemos una skin. Y registro de estadísticas para Riot. Compañeros teletransportados. Por el portal. Dos. Lo equipamos. Ok. Y los últimos cinco paquetes. Los últimos cinco packs. Dos cosas raras. Una común. Tenemos. Esto es la G7 Scout. Me gusta. Se lo voy a equipar. Me gusta más que seguramente lo que tengo. Una para la Triple Take. No tengo ninguna. Así que se lo voy a equipar. Arrecife de Coral se llama la skin. Y tenemos. Nilo. Se llama esta skin. Para la P2020. Ok. Equipamos. Últimos cuatro packs. Vamos. Por favor. Algo legendario. No. Salió algo épico. Eso sí. Opa. La skin épica que salió ahí. La vamos a ver ahora. Está bastante buena. Parece ser. Bueno. Tenemos. Una skin para la Mastiff. La escopeta legendaria. Tenemos una de llama Tormenta de Arena. No sé si equiparle esta. Fuego solar. Después me voy a fijar eso. La Eva 8. Ya la habíamos equipado algo. Así que esta no se la voy a equipar. Y tenemos este aspecto para la Havok. Está buena. Épico. No tenía ninguna skin para esta arma. Se llama Prueba de Fuego. Equipada. Está buena la skin. Con ese fuego azul o no sé qué es. Un plasma. Que se mueve ahí. Está bueno. Ok. Últimos tres packs. Quiero ver la Mastiff. A ver. Armería. Escopetas. Mastiff. Fuego solar. Ok. Sí. Me quedo con ese. Me quedo con ese. Últimos tres packs. Abrimos. Una cosa rara. Y todo lo más común. Tenemos. Metales de fabricación 15. Tenemos un aspecto raro. Para Bangalore. Se lo voy a equipar. Y tenemos. Un aspecto común. Para Raid. Se lo voy a equipar. Ya que no tengo nada. Últimos dos paquetes. Salieron dos cosas raras. Materiales común. Tenemos. Para la R. R. E45. No tengo ninguna. Así que se la equipamos. Se llama carnaval. Esa skin. Y tenemos. Opa. Otra más de para la Havok. Pero me gustó más la anterior. Me gustó más la anterior. Así que esa no se la equipo. Y bueno. Nos queda el último paquete. La puta madre. Bueno. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Sí. Lo voy a abrir. Último paquete. No. No me salió nada legendario. No te puedo creer. Creo que. Al abrir. Ok. Vamos a ver esto. Vamos a equiparle este. Que no tengo. Marco de bandera para Raid. Tenemos. Un aspecto de arma. Para la. El sniper. Legendario. La Krabber. Ya tenía equipado uno. Así que no. Y la Mozambique. Me gusta más la anterior. Me parece. No sé. Creo que la anterior me gustaba más. Ok. Bueno. Ahí están los paquetes. No tuve suerte esta vez. Con las cosas legendarias. Pero bueno. Creo que decía. No sé si es esto en la tienda. O sea. Con los paquetes. Con los packs. Dice. Probabilidad. De al menos. Un. Objeto legendario. 7.4. Oh. Bueno. En 10 paquetes. Sería 70%. No. Yo abrí 10 paquetes. Pero no sé si son. Si estos dos porcentajes. Son para los paquetes comprados. Que eso puede ser. Que sea así. Pero bueno. 70%. Tuve la mala suerte. De que caí en el 30%. De los que no tuve objetos legendarios. Pero yo creo que en el próximo. En los próximos 10 paquetes. Vamos a tener algún legendario. Y hasta capaz que tenemos dos. No sé. Pero bueno. Nada. Dejamos por acá. No tuve suerte con los legendarios. Tuve alguna skin que estuvo buena. Así que bueno. No me quejo. Lo dejamos por acá. Espero que te haya gustado. Voy a seguir jugando. A ver si consigo más paquetes. Y si podemos hacer otro video. Y nada más. Bueno. Espero que te haya gustado. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscribiste. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!